Conexión APEAM Tu resumen semanal de noticias en el mundo del aguacate En Jalisco, con el objetivo de capacitar en la identificación de la mosca Neosilva Batesi, recibimos la visita de la doctora Ana Milena Caicedo, procedente de Colombia, quien dio a conocer a productores y técnicos de las juntas locales datos relevantes sobre la investigación de dicho organismo. Además, mediante una práctica en campo, proporcionó información sobre la identificación taxonómica, características morfológicas clave, entre otros. Seguiremos con las investigaciones dirigidas al manejo efectivo en la región, a fin de fortalecer la colaboración entre juntas locales de sanidad vegetal, instituciones académicas, centros de investigación y la industria aguacatera. Sin embargo, tratamos de un insecto clasificado como saprofítico y que llega a frutos en el suelo. ¿Sabías que los envíos totales de México para la semana 10 fueron de 26.984 toneladas? Asistimos a la inauguración de las Oficinas de Asuntos Agrícolas USDA en Guadalajara, evento a cargo del Cónsul General de los Estados Unidos y el Jefe General de USDA. Eres asociado de la PEAM, participa en nuestros jueves de jornada y capacítate sobre las certificaciones de sostenibilidad para asociados. El desarrollo de una buena industria depende de la actualización constante de quienes la integran. En Casa PEAM realizamos capacitación en atención a las juntas locales de sanidad vegetal del estado de Michoacán, de la metodología para la estimación de cosecha, funciones y mejoras de la HACCP, entre otros. Continuamos trabajando en pro del desarrollo de la cadena de valor. Unidos somos el cambio. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y comenta. Estamos como APEAM AC.